Saludos a todos los amigos de la vista de Puerto Rico, los amigos de YouTube y todos aquellos que vayan a ver este video La razón de este video es para mostrarles como un pequeño truco a la hora de cuando estamos trabajando un mueble en esquina Bueno, llegamos por aquí, lo que es verdad, en el área que vamos a estar trabajando, en este caso, tenemos un mueble de esquina En este caso, se va a botar esta esquina, pero como yo he dicho en algunos videos anteriores, a veces hay diseño que botando una esquina uno tiene más provecho En este caso, mira, botando lo que es un mueble en L, obtuvimos 5 gavetas, 2 gavetones profundos, en este mueble uno profundo y dos para, verdad, lo que son cubiertos y eso Y lo que quiero hablar de es respecto a esta esquina, mira Y una idea, y porque yo soy de los evangelistas, que no creo, verdad, en que un gabinete tú le hagas un zócalo fijo ¿Por qué? Por la experiencia, en un momento dado lo trabajamos, pero ahora no lo estamos haciendo así, ¿por qué? Porque nos dimos de cuenta que las casas hay de escuadra en los pisos y cuando nosotros trabajamos lo que es un zócalo fijo No tenemos la oportunidad o la facilidad, la que nos permite, verdad, cuando trabajamos lo en pata a la hora de enderezarlo En este caso, les quiero dar, verdad, una idea muy buena, verdad, que a base de, verdad, de cuando estamos instalando Nosotros por experiencia, seguimos buscando, verdad, cómo mejorar y cómo facilitar, verdad, cuando nos encontramos con diferentes problemas Mira, en este caso, supongamos que este mueble está en él, esta esquina está perdida Vamos a instalar ahora mismo el tope en cuarzo Para que ese tope tenga, verdad, donde recostarse Yo tendría que más o menos instalar, verdad Una tabla como esta aquí Y otra tabla como esta aquí ¿Cuál es el problema de yo instalar esta Regla aquí, verdad? Este fijo aquí, para que el tope se recueste ahí Es lo siguiente Que si está fija, una vez yo instale el tope Si yo necesitara subir el tope para arriba, no tengo acceso a él Si lo necesitara bajar No voy a tener, no voy a poder ¿Por qué? Porque ya el tope está puesto Y una vez la regla esté puesto ahí fija No vamos a poderlo bajar Y hay veces que a la hora de instalar el tope Y poner el backplash Nosotros necesitamos, verdad, lo que es Bajar y subir para que Bajarlo para que cuando vayamos a poner el backplash Nos quede cómodo Y después subirlo una vez esté puesto el backplash Instalado a la parte de atrás Por eso que yo esta situación, verdad La descartaría Y le voy a dar un tip muy bueno Que, verdad Que descubrí en este caminar en la maistería Ok, mira Esta esquina que está aquí Esta pieza que está aquí La vamos a instalar, verdad La parte de arriba Y esta pata que hicimos aquí Con una, verdad Pata ajustable que sube y baja Nos permite, verdad Si tenemos que subir o bajar Pues lo que hicimos, hicimos Esa pieza La agarramos aquí La hacemos de la altura, verdad Del gabinete Y esto Quedaría así Y lo vamos a instalar, verdad De esta forma Bueno, ya la pieza está instalada Lo que vamos, verdad A procederla A cogerla con tornillos En este caso Tornillos de 3 pulgadas Bueno, ya la pieza está instalada ahí Con tornillos Yo necesito que me suba de esa esquina Pues lo que hacemos es lo siguiente Vamos aquí Ya la pata está puesta ahí Y aquí Yo vengo Eso que doy ahí Les voy a enseñar por aquí Para que vean Miren la pata allá instalada Esa es la pata Esa es la pata Que subimos Ahí vamos Si tuvieramos que Subirla A la hora de guardar El tope Y el gabinete Bueno, mi gente Ya aquí tenemos el tope, verdad Instalado Y ahora el VASPLAT Está instalado Miren por ahí ¿Ves? Que está despegado Está despegado del gabinete Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo que vamos a hacer es lo siguiente Que van a ser mirando aquí ahora Para que ustedes vean Que voy a subir Las patas del gabinete Ustedes van a ver La visa Ya Miren como ya pego aquí Con subir Pata Eso con un zócalo fijo No lo vas a poder hacer Bueno, ya está por aquí El topecito instalado Y el VASPLAT Y para continuar con lo que les estaba enseñando Como Alumbra abajo Como instalamos patas Y la pieza que yo le estoy hablando Una vez pudimos montar el tope y VASPLAT Podemos subir Ajustar y pegar Lo que es el VASPLAT Para Esto no tiene corking todavía Si el corking no tuviera que usarlo No lo uso Pero Es un mal Como yo digo Necesario Y si alguien se inventara un corking Que no se ponga amarillo Yo le daría 5 estrellas Ok, mira Prácticamente Ni esta navajita Era Prácticamente entra por ahí Prácticamente Era ¿Por qué? Porque al tener patas Podemos ajustar Si no tuviéramos las patas Para ajustar Este VASPLAT De aquí Yo tengo que picarlo Por lo menos Un octavo más pequeño Cuando lo vaya a entrar No cogerme riesgo De que me guaye el gabinete Y eso Y completar Un octavo de corking Así que eso es lo importante De las patas Ok, espero que el video Este pequeño ti Le funcione de algo Y estamos para ayudarnos Uno a los otros Así que nos esperamos En el próximo video Recuerde que tengo Un canal de YouTube Algunos videos Que pueden verlo Y suscribirse Si no se han suscrito Dios me los bendiga Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!